Para los muchachos que pensaste, muchachos que pensaste Que vayas a cantar, hay que ser la leyenda Mira, mira, te voy a decir una cosa ¿Cómo que no se ha acabado? ¿Cómo que no se ha acabado? Tranquilos, tranquilos Que yo tengo el palito que está ¿Cómo que no se ha acabado? ¿Cómo que no se ha acabado?